Alejandro Fargozzi es ex integrante del Consejo de la Magistratura y además, bueno, está nombrado, ¿no? Es uno de los rumores que podría llegar a ser el titular de la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Alejandro, que tengas buen día. Estamos con el doctor Mariano Grondona. Te saluda Carlos Salerno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, doctor Grondona? Bueno, Alejandro, lo primero que te quiero preguntar, y ya charlamos con el doctor Grondona, ¿cómo ves ese traspaso de mando? ¿Cómo ves el 10 de diciembre? Bueno, estoy empezando a preocuparme, porque el kirchnerismo ha comenzado a alargar versiones sobre algo que, más que traspaso de mando, pareciera ser una reivindicación pseudo histórica de la actual presidenta. Espero que eso no pase, porque realmente sería lamentable. Espero que no pase. Yo creo que están tratando de instalar el miedo para esa manía absurda del control de la calle que tienen, como si estuviésemos en 50 o 100 años atrás. Así que me preocupa. Lo que sí no me preocupa nada es, desde ese punto de vista, el nuevo gobierno, porque realmente el presidente Macri está dando señales magníficas en todo lo que está planteando. Después habrá que lograrlo, pero por lo menos ya las señales son magníficas. Doctor, bueno, ¿cómo podría ilustrar usted, doctor, cuáles son las, cuán magníficas son estas señales? Y por de pronto, doctor Grondona, lo que me parece claro es que la reinserción en el mundo es decisiva. O sea, esta fantasía de vivir afuera del planeta es algo que a los argentinos nos viene costando ya desde 1916, por decirlo menos, nos viene costando mucho progreso. Nos cuesta futuro. Es decir, al quedar afuera, el mundo no nos tiene en cuenta, y solamente recibimos los restos de lo que los demás consumen. Yo creo que esto va a ser trascendental. El equipo económico es un equipo de gente muy cuerda, que no vive en una fantasía bolchevique, sino que está realmente puesta en el mundo presente. Y en el resto de las carteras, a nombre de gente que es muy respetable, algunos son más conocidos, otros menos para el gran público, pero es un planteo redondo que cierra con lo que para mí es la clave de todo esto, y es una lucha a fondo contra la impunidad. La impunidad es absolutamente incompatible con cualquier tipo de progreso por el simple motivo de que cuando hay impunidad, nada frena la natural vocación del hombre por tener más. La vocación del hombre por tener más, la frena el hecho de saber que va a tener un castigo si roba. Si sabe que no va a tener un castigo si roba, terminamos como estamos hoy, donde buena parte del país fue robado, digámoslo claramente. Es decir que la impunidad sería hoy el problema central. Estoy totalmente convencido. Creo, a diferencia de esa tendencia a creer que la clave es la economía, yo creo que la clave son las instituciones, y las instituciones por antonomasia, me da cierta vergüenza decirlo estando usted en la conversación, que es el que lo viene enseñando hace tanto, pero las instituciones empiezan por la constitución y las leyes que están para respetarse, no para imprimirse y dejárselas metidas en la biblioteca. Ahí es donde aparece la impunidad, en el no respeto a la ley. Ese sería el déficit principal que tenemos. Sí, estoy convencido, doctor. Ahora, doctor, a los dos les pregunto, ¿está tan dividida la justicia, Alejandro? ¿Está tan dividida como se ve, como se siente, o es algo que por ahí se mediatizó un poco y no es tan grave? No, yo no creo que esté tan dividida, creo que parte del relato es agrandar su propia fortaleza, el kirchnerismo es infinitamente más débil de lo que parece, y va a terminar en el mismo rincón del desván, donde han terminado otros grupúsculos que se encaramaron el poder, y claro, la montaña de plata que tenían, lograban la adhesión de gente que incluso muchos de ellos solo querían trabajar, pero para trabajar tenían que afiliarse al camporismo, como, por ejemplo, como pasa con la supuesta jueza de Milagro Sala. En la justicia hay algo parecido, hay gente que se ha declarado más o menos abiertamente kirchnerista para poder seguir en sus cargos o poder avanzar en su carrera. El único detalle es que los jueces, los jueces, no digo los funcionarios judiciales, los jueces no tienen derecho a ser miedosos, pero bueno, esto lo vamos a tener que ir corrigiendo a medida que pase el tiempo, un juez miedoso es un juez que tiene que salir de la justicia, ni hablar de un juez corrupto, ¿no? Claro, entonces, quiere decir que la superación de este problema empezaría por los jueces. Sin duda, yo estoy convencido de eso, ojalá que el Consejo de la Magistratura sea bien reformado, porque esta sentencia del otro día, como toda cosa demasiado tardía, estuvieron demasiados años para decir que la reforma de Cristina Kirchner era inconstitucional, como toda cosa demasiado tardía, no es un remedio, porque la vuelta al régimen anterior tampoco sanea demasiadas cosas. Entonces, explicarlo quizás sería un poco largo, pero digamos, arreglando el Consejo de la Magistratura y tratando de profesionalizarlo racionalmente, pues nunca la política va a estar ajena a esto, obvio, yo creo que el Poder Judicial se puede limpiar sin que eso implique un atropello del Ejecutivo, porque, ojo, tenemos que ser muy conscientes que la idea no es copiar al kirchnerismo con sus aprietes a la justicia, no es que haya aprietes buenos y hay aprietes malos, los aprietes siempre son malos, para eso se inventó el Consejo de la Magistratura, para que no haya aprietes, para que haya evaluaciones correctas, jurídicas, justas de los jueces. Ahora, ¿cómo evalúa usted la situación del Consejo de la Magistratura? Bueno, hoy por hoy pésima, hoy por hoy la realidad es que es pésima, lo tuve que sufrir en su momento, habré sin duda cometido mis propios errores de evaluación cuando se trataba de pelear algún tema o pelear algún otro, pero bueno, la ventaja que tiene la experiencia es que uno la aprovecha, ¿no? Cosa que los jóvenes a veces todavía no captaron, pero lo cierto es que yo creo que una de las experiencias que hay a veces en el Consejo, por ejemplo, es que la presencia... Fíjense, la soncera que voy a decir, la presencia política a través de diputados y senadores lo traba. ¿Por qué lo traba? Porque la prioridad de los diputados y senadores es estar en el Senado y en la Cámara de Diputados, no estar en el Consejo. Entonces ahí lo que tiene que ver son representantes. Otro ejemplo, doctor, que tiene que ver mucho con lo que ha sido una buena parte de su vida, que es la actividad académica, la evaluación de los jueces, o de los candidatos a jueces, se hace teniendo en cuenta en un grado, me parece, exagerado su actividad académica y no su capacidad de administrar justicia y administrar un juzgado. Incluso hay jueces que tienen los juzgados atrasados o sus fallos cuando son administrativos atrasados y están dando clases. Eso me parece incompatible. Es decir, una persona puede dedicarse a la docencia cuando el resto de su vida está al día. Si el resto de su vida no está al día, no puede hacer docencia. Es decir, que hay que predicar con el ejemplo. Exactamente. Hay que predicar con el ejemplo y saber que la prioridad en el caso de un juez es tener el juzgado funcionando bien y funcionando al día. Esto es muy importante porque nosotros los que venimos del ámbito judicial, como abogados, en mi caso, o como jueces, los que han estado del otro lado del mostrador, tendemos a pensar que el tiempo no es tan importante. Y para cualquiera de nosotros, si nos olvidamos por un momento de que uno es parte del riñón de lo jurídico, el tiempo es decisivo. No da lo mismo un fallo hoy que dentro de tres años, que dentro de diez años. Y no estoy exagerando. Hay fallos que se demoran diez o quince años. Y esto tiene muchísimo que ver con el mundo moderno, que es un mundo, entre comillas, online. O sea, un mundo en el que los mensajes entre Finlandia y Buenos Aires tardan dos segundos, no se puede dar el lujo de tener un fallo que tarde diez años, por decir un ejemplo. Bueno, todas estas cosas con las que uno ha de alguna manera convivido con cierta paciencia, yo creo que nos tienen que empezar a indignar a los que estamos metidos en este tema. Y al indignarnos, lo que tenemos que hacer es cambiarnos. Estamos charlando con Alejandro Fargozzi, que es exintegrante del Consejo de la Magistratura y uno de los hombres nombrados a ocupar el cargo de la IGJ, el titular de la IGJ. Alejandro, te quiero hacer dos preguntas cortitas a ver si me podés dar una idea de cada una de esas preguntas. La primera es sobre Garabano, que es el nuevo ministro de Justicia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que puede llegar a aportar? Y la segunda es sobre Alejandra Giljarbó, que es la Procuradora de la Nación, si crees que tiene que dar un paso al costado o esperar un juicio político. Empecemos por el doctor Garabano, es un hombre que conoce mucho Justicia, tiene una trayectoria muy larga, no quiero que se me ofenda, pero no es tan joven como parece. El doctor Garabano tiene una experiencia de muchos años en esto y se ha dedicado con intensidad a estudiar no solamente la realidad, sino cómo mejorar la realidad. Esto es importantísimo. Con lo cual, si me piden mi opinión, creo que es una designación excelente. Del otro lado está el caso de la Procuradora. Yo creo que la Procuradora decidió libremente, porque nadie la obligó, decidió tomar partido por el gobierno que preside Cristina de Quepa hasta el 10 de diciembre y con eso rompió una regla de oro en materia de la Procuración y es que el Procurador es el Procurador del Estado, no es el Procurador del Gobierno. Con lo cual, desde mi punto de vista, su, digamos, obligación intelectual, su obligación política y su obligación moral es hacerse cargo de las consecuencias de lo que hizo. Las consecuencias es que tiene que renunciar. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer con el contacto. La verdad que siempre es interesante escucharte. Esperemos que todo transcurra con normalidad el 10 de diciembre y de ahí en adelante lo mismo. Te quiero agradecer mucho el contacto. Es muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, Alejandro Fargozzi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, hablando de la asunción del 10 de diciembre, hablando de la situación del Consejo de la Magistratura, doctor, y también poniendo las cartas sobre la mesa sobre Garabano, que es el nuevo Ministro de Justicia. Todo el mundo lo elogia. Todo el mundo habla muy bien de Garabano. Un hombre que ha estudiado en materia judicial qué es lo que pasa en toda Latinoamérica. Creo que se va a aferrar mucho a lo que se aplicó en Chile. Me parece que es de su gusto. Y además, saber qué va a pasar con Gil Carbó, que es la Procuradora General, o sea, es la jefa de los fiscales y que ha tomado muchas veces partido. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Si sigue en su cargo, tiene mandato, eso es indefinido. Ahí no hay no hay un final, no termina nunca, ¿no? Lamentablemente es así, es vitalicio, digamos, ese cargo y veremos qué es lo que termina sucediendo. Bueno, todo termina. Sí, en algunas cosas terminan, sí. Bueno, a veces, a veces hay que buscarle otro punto para que termine también.